La perdió con Facundo, con Fernando Sánchez, digo, tirándola para Cabrera. Se viene a toda marcha Cabrera, pensando en cámpora seguramente. O la hace para él, Cabrera. La hizo para él, lo pone, sí. ¡Cabrera! ¡Tremendo! ¡Gol! De Floresta, de Olboys, de Nico Cabrera. Golazo de Cabrera, señores. Para liquidar el partido. Lo hizo Nicolás Cabrera, jugada individual. Enorme definición. 38 de la segunda parte, Nicolás Cabrera. De San Nicolás, para más datos, dice Olboys 2. Gil Mesero, Cabrera, el autógrafo. Quiero decir lo siguiente. Venimos destacando, primero el cabezón Sánchez que buen quite. Perfecto. Mete una pelota perfecta para Cabrera. Digo, Cabrera ha jugado esta noche para 10 puntos. Nico Cabrera ha jugado para 10 puntos. Y termina redondeando el puntaje ideal con este golazo. Que además incluye una maniobra que deja desairado a dos hombres. Antes de acomodar el cuerpo. Amagar que va a pegar al palo más alejado. Y sacudirle al primer palo del arquero dejándolo sin ninguna chance. Insisto. Nico Cabrera, que jugó para 10 puntos esta noche. Le termina de redondear la victoria falta todavía. Pero termina de redondear una noche fantástica, personal. Y además la victoria para su equipo. Primer gol para Cabrera en el campeonato. Si gana hoy, desde la tercera fecha que no pierdo el Boy.